Al costado del camino y en largas filas apretadas las carretas se han torcido bajo una luna bloqueada los bueyes muerden despacio un campo verdoso y lacio y alrededor del fogón mate, guitarra y canción Perfume de pastos, olor de tobillo y sombra de sauces en tarde de sol Corjeos y viento sobre un espirillo son cosas que tengo teniendo tu amor pensando en tus ojos se acorta el camino pensando en tus besos me apuro en llegar Amor y carreta me han hecho un destino, destino dichoso de amarte y amistad Cuando la luz de la aurora viene la pampa aclarando Las carretas seguidoras van por la huella marchando y en la senta resacada la noche quedó acostada Y el viento trae del fogón Ecos de aquella canción LALERO LALERO ¡Gracias!